La lucha de 43 años del dirigente indígena Rodrigo Todd y su pueblo Quechí se ha visto recompensada con el otorgamiento del Premio Ambiental Goldman 2017. Este hombre de 60 años no esconde su alegría, pero sabe que la lucha en contra de una gigante minera y las autoridades guatemaltecas para que reconozcan el derecho de la tierra de su pueblo en las inmediaciones del lago Izabal no terminan. Bueno, yo siento contento, me siento igual como líder de mi comunidad, entonces, porque yo sé que por nuestra lucha que llevamos, como digo, la lucha es grande, hemos luchado, he luchado y sigo luchando, entonces yo creo que eso no tendría también un, no podíamos mencionar un precio. La Fundación Goldman elogió al dirigente indígena por el intrépido liderazgo de su pueblo y la defensa de su tierra ancestral, pese a los costos como el asesinato de su hijo hace cinco años. La estrategia de matar a mi hijo era para introducirme miedo, siento mucho que mi familia no está completa, pero seguiré siempre en la lucha. Este hecho hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a favor del líder indígena quechí y pastor evangélico, las cuales tampoco se cumplen. Lo único que mantiene a Rodrigo Tot de pie es la unidad familiar y los frutos que va cosechando en la tierra y en el seno familiar. Yo agradezco porque mi familia estamos unidos, ellos también me apoyan, entonces eso nos ha ayudado bastante, porque cuando una familia, si la misma familia está dividida, entonces una comunidad no puede estar unida. Si nosotros no luchamos, ¿quién va a luchar por ellos? Si nosotros no sufrimos, ¿quién va a luchar por ellos? ¿Qué ellos se van a dar cuenta? ¿Qué les vamos a enseñar a ellos? Entonces, si nosotros luchamos, ellos también tienen que ver cómo se lucha, ellos también tienen que ver, nosotros nos morimos, pero ellos quedan. Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para los activistas medioambientales. Más de 450 han sido asesinados entre el 2010 y 2014, según la organización Global Witness, con sede en Londres.